Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a mí Más que a mí Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros lados Puedes besar otros lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes saciarme Puedes deslizarme En tu vida Puedes negarme que aún me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza más Para que no te machi